¿Cuál es el objeto del viaje? Y el Perú aspira a entrar a la OCDE y ellos me han pedido que inaugure una conferencia que tendrá lugar en el Ministerio de Finanzas de Francia sobre América Latina, la juventud y Europa. Tendremos también una reunión con el presidente de Francia, a quien invitaré para que venga al Perú en septiembre para el Comité Olímpico que se realiza aquí. Y tendré la oportunidad de hablar con empresas francesas en diversos sectores, incluyendo la construcción. En España, donde estaremos el lunes y martes de la semana entrante, tendremos una reunión de trabajo con Mariano Rajoy. Estaremos con los periodistas y hombres de negocios organizados por el diario El País, de todos bien conocido. Estaremos también con la CEOE, que es el grupo empresarial más importante de España. Y finalmente tendremos la oportunidad de almorzar con la reina de España y el rey, junto con mi esposa. El Perú tiene que tener buenas relaciones en el mundo, es muy importante que lo hagamos y por eso estoy yendo por unos días a Europa a hacer presencia del Perú en Europa, que es nuestro tercer mercado más importante de nuestras exportaciones después de China y Estados Unidos y un inversionista de gran importancia para el Perú. Hablaremos a mi regreso y seguro a través de la radio hablaremos en el curso de viaje. Muchas gracias.